Tras la terrible cancelación del E3 2020 que se llevaría a cabo en Los Ángeles, California, este 11 de junio, Microsoft no se aguantó las ganas y decidió no esperar más, ya que nos tiene algunas sorpresas para la siguiente semana. Así es, Phil Spencer, el jefazo de Xbox, hizo comentarios de los planes que tiene para el lanzamiento de su nueva consola, mencionando que su lanzamiento será en este año justo como se esperaba. Sin embargo, las cosas no son iguales para los títulos que acompañarían a la consola, debido a las múltiples dificultades que se encuentran para su creación a causa del COVID-19, quedan pendientes saber cuáles juegos estarán listos para acompañar esta nueva consola. Microsoft reveló que se realizará un evento en línea el día 7 de mayo a las 8 am, hora del Pacífico. No hay duda que Xbox Series X será la estrella del evento, pero este estará centrado en demostrar su potencia a través de los juegos, esto quiere decir que conociremos los primeros juegos que recibirá dicha consola, y podremos verlos en movimiento, lo que nos permitirá hacernos una idea aproximada del potencial real que será capaz de ofrecer. Estamos emocionados por esta presentación, ya queremos ver el motor gráfico y todo lo que esta consola nos ofrezca. Si te gustó este video, dale like, comparte con tus amigos, y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo Respawn. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!